Hola amigos, sean bienvenidos a la tier list de los luchadores científicos En esta ocasión, pues tenemos esta tier list que yo diría que es de la clase que menos luchadores hay disponibles O al menos hay muchos dioses, ok? Obviamente los hay Pero pues recuerden, pequeño disclaimer, que la lista está basada en mi opinión Puede diferir de algunas otras personas Así que pues entonces, comencemos Vamos a comenzar primero con la categoría de ya lleva mediocito Porque son muy malos, pero muy malos, ok? Comenzamos con el Capitán América, no hay mucho de que hablar Es uno de los primeros luchadores dentro del juego y nunca lo arreglaron Solamente tiene un pequeño incremento de aturdimiento Y pues puedes aplicar fatiga, que al final no sirve de nada Sinceramente es de los peores luchadores que existen en el juego Pasemos al siguiente, que considero igual muy malo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Capitán América World War II Anteriormente este luchador era considerado un dios prácticamente Pero estamos hablando del año 2016 Más o menos, 2016, 2017 Era considerado dios, pero porque casi no había variedad de luchadores Y pues todo el mundo lo utilizaba por su gran, excelente bloqueo maestro que tiene Todos los Capitán América tienen un excelente bloqueo Entonces eso era lo único que le ayudaba a este tipo de luchadores, ¿no? Bueno, ahora pasemos al siguiente luchador Que posiblemente a la gente no, no Algunos no estén de acuerdo, pero A mi parecer sinceramente Sentry ocupa la posición de ya lleva mediocito Ni siquiera malo, porque pues bueno Al menos yo nunca lo he utilizado Sé que puede llegar a tener bastante daño Pero bastante daño Pero obviamente necesita sinergias Y es un poco complicado luego para hacer el build up de él Entonces yo la verdad nunca he entrado a detalle Al querer utilizarlo Porque pues no lo veo necesario, ¿no? Entonces hay mejores luchadores a mi parecer Otro que encabeza la lista también de ya lleva mediocito Hulk, OG Hulk No ha sido prácticamente nada mejorado Sigue siendo igual de malo No tiene muchas habilidades Más que esa furia cuando ya tienes poca vida Y empiezas a hacer un poco más de daño Entonces la verdad Lo considero en esta categoría Yo creo que la verdad que sí le queda Bueno Otro que Debería de ser mejorado Chavos Spider-Man El Spider-Man clásico Debería ser mejorado Porque Es un personaje icónico dentro del juego Recuerden que ahorita existen actualmente Muchísimas arañas Dentro del juego Y desgraciadamente El Spider-Man clásico Que es Ahora sí que Una figura del Marvel De los cómics Sigue siendo muy malo Es de los peores luchadores Que existen en el juego Obviamente tiene su eludir Etcétera Etcétera Pero pues Seamos sinceros A nadie más le da problemas En esta época Este tipo de luchadores Que elude ¿No? Bueno Ahora Pasemos a la siguiente categoría Porque si no Vamos a poner a todos En ya lleva mediocito ¿No? Bueno Comenzamos con Rino Rino ya fue mejorado Anteriormente De Hace De hecho Puede llegar a ser Un defensor En En el nodo global De Unstoppable Que por Algunas alianzas Todavía tienen ese nodo De categoría 3 4 Etcétera Pueden Aplicar ese nodo Global todavía En sus defensores Entonces Puede llegar a ser útil Pero En cuestión de habilidades Rino es muy malo La verdad Hay un variante En el que Él es útil Y si puede llegar a ser Super OP Porque hace bastante daño Pero eso solo se debe A su habilidad De activar imparable Cuando Tiene golpe medio ¿No? Entonces Es lo único Para lo único Que podría decir yo Que sirve Y Para el variante Y para el Como defensor Sinceramente Porque como atacante No sirve para nada Chavos Entonces Pasemos al siguiente luchador Que yo considero Malo Que también Pudo haber ocupado En la posición De Este Ya lleva Mediosito Yo lo sé Antman Es un luchador Que actualmente Recibió Una sinergia Muy buena Con Sam Wilson Si no me equivoco La cual es La verdad Muy buena Sin embargo Ustedes tengan en cuenta Que no estamos tomando En cuenta Ahora si que Valida la redundancia No estamos tomando en cuenta Las sinergias Ok Entonces Sin Esa sinergia De Sam Wilson Sinceramente Antman Es muy malo Y vaya que Este luchador Marcó Bastantes Y me traen Bastantes recuerdos Este luchador Porque este fue Por el primer luchador Que yo fui en arena Cuando comencé a jugar Estamos hablando De hace 6 años Más o menos Imagínense Entonces Si Desgraciadamente No ha sido mejorado Ha sido mejorado Un poquito Pero con sinergias Pero como les dije No estamos tomando En cuenta eso Bueno Pasemos al siguiente Electro Yo lo considero Un luchador malo La verdad Más allá de la Habilidad pasiva Que tiene él De que cuando Lo dañas Te daña de vuelta De ahí en más No tiene nada interesante Sinceramente Es un luchador Que también Kabam se ha olvidado De él Entonces Yo creo que Está muy bien Acertada Esta posición Para él Y Que más Me hace falta Alguno Tal vez No Yo creo que Yo creo que Ya terminamos Con La posición De malo Ok Bueno Vamos a pasar ahora A la clasificación De regulares Ok La clasificación De estos luchadores Yo considero que Son regulares Como por ejemplo La mujer invisible La mujer invisible Puede llegar a hacer Bastante daño No necesita sinergias Para hacer ese daño Si no me equivoco Sin embargo Es un poco complicado De poder utilizar Porque prácticamente No te pueden golpear Para nada Ni siquiera en defensa Para que no pierdas Tu invisibilidad Y puedas incrementar Tu daño Pero es muy complicado Poder conseguir eso O sea Puede llegar a ser Un daño Como tipo dios Pero Es increíblemente Difícil poder hacerlo Entonces Por eso es que La ponemos en esta posición Es buena defensora Regular Diríamos Diría yo la verdad Por eso es que Ocupa esta posición Otro luchador Que diría yo Que es Regular Abominación Inmortal Lo pongo en esta posición No porque Sea malo O algo Porque pues en realidad Si podría considerarse Malo Estoy teniendo en cuenta Un poquitito La sinergia Que tiene con Red Guardian Ok Pero aún así Sin ella Sinceramente Es un Abominación Normal Si aplica Veneno Etcétera Etcétera Pero Pues sin la sinergia De Red Guardian Que no puedes Acumular Los envenenamientos Es un luchador Básico La verdad Entonces Fácilmente podría Ocupar esta posición De malo Sin embargo Lo estamos dejando Aquí en regular Otro luchador Que yo considero Al menos regular Es Red Guardian Ok Va de la mano Con abominación Inmortal Puede llegar a ser Bueno también Necesita sinergia Sin embargo Sin ellas No hace mucho Si Tiene una habilidad Muy peculiar Que No activa Lo que son Las ventajas Ok El es inmune Prácticamente A las ventajas Si Entonces Puede llegar a ser Una muy buena opción Contra No dos Que se curen Cuando actives Alguna ventaja O ganen poder Etcétera Etcétera Entonces Tiene buen daño Entonces Podría De hecho Red Guardian Podría incluso Llegar a subir Aquí a bueno Sin embargo Yo lo dejo En regular Porque es un luchador Que al menos Yo Casi no utilizo Y le daría prioridad A otros Ok Bueno Continuemos No 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 Esta no esta No estoy Estoy loco Estoy loco A ver Por aquí tenía Hulk Ragnarok Ok Hulk Ragnarok Es un luchador Que puede llegar A ser un defensor Más o menos Regular Diría yo Casi nunca da muertes Entonces Lo dejamos aquí Sinceramente No lo considero Bueno Ni Dios Puede llegar A ser algo De daño Pero aun Con sinergias Igual No sigue siendo Tan bueno Que digamos La verdad Yo creo que Este luchador Necesitaría un rework Porque pues Han estado Buffeando Unos cuantos Hulks Que han estado saliendo Y de hecho Hay unos cuantos Buenos Entonces Si Yo creo que A él lo podrían Mejorar un poco Pero en cuestión De habilidades Ahorita La verdad Deja mucho Que desear En mi opinión Y pues bueno Ahora si Pasemos A lo que es La siguiente categoría De hecho Esta categoría Hay más buenos Que dioses Y hay más Y hay menos Malos Menos regulares Y menos Ya lleva Mediosito Ok Pero Uy Se me estaba olvidando Uno Ok Modok Modok Lo considero también Un luchador Regular Porque Prácticamente Modok Sirve más Como defensor Tal cual Que como atacante Si puede llegar A ser bueno Contra algunos nodos En los que se curan Y él revierte Regeneración Con su especial Uno Pero hasta ahí Básicamente Si tienes un modo Lo utilizas más Como defensor Que como atacante Entonces pues Lo dejamos En un En una posición Mediana Regular Así que Pues yo creo que Ahora si Son todos los luchadores Y ahora si Vamos a pasar A la categoría Chavos De Buenardo Ok Bueno Comenzamos con Avispa 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 yo la considero Una luchadora La verdad Buena A pesar de tener Muy poca vida De hecho La vida que tiene Avispa es Incluso creo que Debajo de los Spidermans O muy parecida A los Spidermans Ella tiene un daño Masivo Chavos Si tú combinas Tu especial 2 Con tu golpe fuerte Vas a hacer un daño Masivo Críticos Garantizados Y de hecho Su golpe fuerte Es crítico Garantizado De dos golpes Puedes llegar A hacer bastante daño Eso Agregado con La sinergia De Fantasma Que pues bueno Mayormente A la avispa La usas como Como sinergia Para beneficiar A Fantasma No está de más Tenerla rankeada Para llegar a hacer Algo de daño Yo la he llegado A utilizar En ocasiones Para una que otra Pelea Y peleando Contra Egonimao Por ejemplo Que es un Defensor top Y hago esa Pelea sin problemas Utilizándolo a ella Entonces Vaya que si es buena Yo la considero Una luchadora Muy sólida Muy sólida La verdad A pesar de tener Poca vida Y bueno Pasemos al siguiente Luchador Spider-Wen Spider-Wen Es una luchadora Que en lo personal A mi no me No me gusta mucho Porque yo considero Que hay mejores Luchadores que ella Sin embargo Puede llegar a ser Muy buena La verdad Puede llegar a ser Muy buena Sobre todo Para esta misión De la eternidad De dolor En una semana Donde estaba Dormammu Creo Ella era una De las mejores Opciones Para poder bajarse A Dormammu Sin perder Mucha vida Y mantener Arraya El poder De él Les digo Tiene su habilidad De poder Aplicar Agotar Creo O bloquea poderes En el enemigo Pone lentitud Elude También Tiene Creo que es 200% De Precisión de habilidades De eludir O sea que si Incluso peleas Contra el coleccionista Para volverte Un collected En el acto En el acto 5 Ella A pesar de que Le reduce La precisión De habilidades El coleccionista Igual Y te lude Todos los Los golpes Porque hay A gente Que se le complica Mucho A eludir Esos especiales Y pues Ella es una De las mejores Opciones Para bajarse Al coleccionista Si no es Que la mejor Ok Entonces Si puede llegar A ser muy buena Te puede servir Bastante Y sobre todo Para jugadores Que todavía Están por ese acto 5 Y todavía No tienen La opción De poder utilizar Un buen luchador Contra el Y bueno Ahora pasemos Al siguiente luchador Que bueno Yo la verdad Considero bueno Luke H Luke H Puede llegar A ser Un luchador Bueno Podría De hecho Podría bajarlo A regular Pero ya que Pasamos a la siguiente Categoría Lo vamos a dejar Aquí Ok Posiblemente Lo podríamos Bajar a regular Porque Si de hecho Vamos a bajarlo A regular Chavos Porque En lo personal Yo casi no lo utilizo Tiene habilidades Interesantes Como cuando lo golpeas Y lo tienes O sea Si te golpean Y estás duplicado Consigues una Ventaja de indestructible Que no te permite Recibir daño Sin embargo El daño de él Depende mucho De que no actives Creo Destreza Algo así No recuerdo muy bien La verdad Es un luchador Ya un poco Viejo Pero Hay gente A la que le gusta Sinceramente De hecho Había un youtuber Que le gustaba mucho Pero bueno Él ya dejó de jugar Que era el sitting Ese güey Le gustaba mucho Utilizar a Luke Age Y si podía llegar A hacer algo de daño Requería una que otra Sinergia también Para mejorar Y conseguir más daño Pero hasta ahí Vaya que se había colado Este Luke Age Bueno Bueno pasemos Pasemos al siguiente Luchador Otro luchador Que yo considero Bueno El chanchito El chanchito Spider-Ham Es muy bueno La verdad Me sirvió mucho Sobre todo Para la eternidad De dolor Es un luchador Que por naturaleza Tiene la habilidad De dejarte Aguijón Y ese aguijón Luego Si hace especial El enemigo O si lo haces Cuando tienes eso No se te quita El aguijón Se te quita una carga Y se mantienen Las demás Entonces Tiene muy buenas Sinergias Que pues obviamente Eso no lo estamos agregando Porque si agregáramos Las sinergias Podría incluso El chanchito Subir a nivel Dios Lo que pasa es que Casi No todos Lo utilizan Pero el daño Del chanchito Puede llegar a ser Masivo Masivo Amigos Sin embargo Una de las desventajas Que tiene obviamente Podría decirse La vida Tiene poca Pero aún así El daño Ahí está Y por eso es que Yo lo considero Muy bueno La verdad Ok Bueno Pasemos al siguiente Luchador Mister Fantástico Mister Fantástico Es un luchador Muy útil Tiene unas preluchas Que la verdad Salvan el día Yo la utilizo mucho Sobre todo cuando me bajo A la mole de jefe Y puede llegar a ser Muy útil La verdad Si esas preluchas Las activas Para ti mismo Utilizando a Mister Fantástico Puedes llegar a hacer Bastante daño Actúa casi casi Como un Void No tan fuerte Como un Void Pero si casi casi Entonces Obviamente Depende mucho De que tipo de maestrías Utilices Ya sea que Utilices Desesperación Etcétera Etcétera Puede llegar a ser Un luchador muy útil Y muy sólido La verdad Bueno Pasemos al siguiente Luchador Que yo considero bueno El Joe Fixit Joe Fixit Es un luchador Que al menos A mi parecer Es muy bueno Tuvo un Un buff Que hace unos cuantos meses En el cual Mejoraron su habilidad De De doblar De ¿Cómo se llama? Su habilidad De las De las cartas ¿No? Son unas cartas De poker Que salen Y le va dando Ventajas A esas Les aumentaron Bastante Tanto el daño Desventajas Que aplica Etcétera Tiene hasta curación Con Joe Fixit Puedes comenzar Una pelea A la mitad de vida Y terminas al 100% Entonces Es cuestionada Más de agarrarle La onda Y de hecho Joe Fixit Podría llegar Incluso a considerarse Dios Por el momento Lo que pasa Que como yo Casi no lo he utilizado Pues lo dejamos En esta posición ¿Ok? Otro luchador Que yo considero bueno Es el Capitán América Infinity War Capitán América Infinity War Tiene muy buen prestigio No requiere Estar duplicado Sin embargo La duplica Le ayuda Bastante Para poder Aplicar Desventajas Dependiendo De la clase Que pongan Con obviamente Sus sinergias Etcétera Etcétera Pero aún así Sin sinergias Él es Súper básico De utilizar Nada más Hacer unos cuantas Paradas Conseguir tus cargas Cinéticas Y una vez Tienes 5 cargas Cinéticas Hacer golpe fuerte Combinarlo Con especial 2 Y ojo Que este luchador Ya fue nerfeado Antes El índice crítico De Capitán América Era alto Ahora es casi 50-50 Así de que Haces un especial 2 Y hay chance De que no sea crítico Y el daño Va a ser bueno igual Pero si no es crítico Pues no va a ser tanto Como hace crítico El daño Ok Entonces Esa es la única Desventaja De él Y por eso es que Al menos yo no lo pongo En nivel dios Ok Porque tiene un bloqueo maestro Casi no pierdes vida Bloqueando golpes Es muy sólido Este luchador Y de hecho Se beneficia mucho El nodo global De atacante En esta temporada Y bueno En la temporada que pasó Y en la que viene Entonces Es un luchador sólido La verdad Que les va a servir Yellow Jacket Chavos Yellow Jacket Fue otro luchador Que fue mejorado Hace no mucho tiempo Lo mejoraron bastante Y podría decirse Que es casi Casi como una Mini antorcha humana ¿Por qué? Porque Cuando Yellow Jacket Se enfrenta A cualquier místico Los hace Pedazos Pedazos Ya después Ustedes pueden checar Un poco de sus gameplays Yo no lo he utilizado La verdad Mucho como para opinar Mucho de él Sin embargo He visto uno que otro gameplay Y la verdad Que el daño De Yellow Jacket Puede llegar a ser brutal Sobre todo Cuando ya llega A sus 100 cargas Que parecen Esas tóxicas Así Y hace bastante daño Ok Así que si lo tienen Y no tienen Ningún otro luchador Que vaya Y va a poner arriba Pues pueden considerar Tal vez En utilizarlo No rankearlo Al máximo Tal vez Pero les puede servir Claro que si Ok Pasemos al siguiente luchador Que yo considero bueno Miles Morales Chavos Miles Morales Es un luchador Que la verdad A mi me gusta mucho De hecho Lo utilice mucho Para mi Misión de Karina Mucha gente Como que No sabe todavía Todo el potencial De Miles Morales De hecho Él fue mejorado Antes Estaba en la categoría De ya lleva Mediosito Pero después de su mejora Fue Brutal La verdad Imagínense que Miles Morales Es de los pocos luchadores Ojo Pocos luchadores Que se puede llegar A solear cualquier Pelea del abismo A menos que haya Alguna habilidad De algún luchador Que no le permita Solearse Yo me he llegado A bajar de una Al Dormammu Al Darkhawk Que es Darkhawk Uno Es muy complicado En el abismo de leyendas Luke Cage Luchadores Que son muy Muy complicados Técnicamente Miles Morales Se puede bajar A cualquiera Incluso al coleccionista Porque tiene una habilidad Increíble De que cuando el enemigo Sus especiales Son Inbloqueables Él gana una Ventaja De camuflaje La cual Le permite Desviar Absolutamente Todo Te vuelves Invisible Y es brutal Deben de haber Miles de videos Por youtube Por si tienen Curiosidad De ver Como es que actúa Esa habilidad Y bueno Ahora si Pasemos al Siguiente luchador Que yo al menos Considero bueno En este Tal vez la gente Me critique Porque hay gente Que lo considera Dios Ok Mister negativo Yo lo tengo De hecho Sin embargo No lo he utilizado Mucho Es un luchador Que es de Muchísima utilidad Tiene una habilidad De poder Convertir Las cargas Que él consigue Las convierte En degeneración Y hace una Degeneración Masiva Hace muchísimo Daño Recibe Bloquea bien Los golpes No recibe Tanto daño Y también Es resistente A la degeneración Es de los Pocos luchadores Por la cual Algún luchador Que aplique Degeneración Como por ejemplo Moyo Si Moyo Te aplica Degeneración A mister negativo Créeme Que vas a sobrevivir Por muchísimo tiempo No te vas a Preocupar tanto Y de hecho Es un muy Buen counter Y uno de los Mejores counters De Moyo Sin embargo Yo como casi No lo he utilizado Pues no lo considero Yo un dios Sin embargo Bien que podría Ocupar esta Posición de dios Dependiendo De quien lo Este utilizando Bueno Ahora si Pasemos al Siguiente luchador La mole La mole Yo lo considero Un luchador Bueno Obviamente Con sinergia Se vuelve Un dios Porque Las sinergias De él Son brutales De las Mejores Que hay en el juego Puede incluso Incrementar su daño Como por Mil Por ciento Pero obviamente Con sinergias Ok De ahí en más Es un buen Defensor Uno de los mejores Defensores Que hasta la fecha A pesar de ser Un luchador Creo que de 2017 2018 Sigue siendo Relevante En el mapa De guerra Entonces Eso Eso es bueno Y se beneficia Mucho de nodos Globales En estos últimos Nodos globales No se ha beneficiado Tanto Pero ha llegado A ver temporadas Que la verdad La mole Es un Luchador Difícil De derrotar Al menos Como defensor Y como atacante Es muy útil Es inmune A alto voltaje Es inmune A hemorragia Y Aparte Activa imparable Activa Inbloqueable Es un luchador La verdad Muy completo A mi me encanta De hecho yo lo tengo En rango 3 Y A ver Si creo que si lo tengo En rango 3 Pero por poca singularidad Requiere su singularidad Máxima Para Para explotarlo Al full Pero aun así Sigue siendo un luchador Enorme La verdad Bueno Ahora si Pasemos Al siguiente Luchador Que yo considero Bueno Es Anti-Venom Ok Anti-Venom En si Se usa mas Como sinergia Para otros luchadores Sin embargo El tiene una habilidad Muy parecida A la de Void De hecho El también Revierte la regeneración Solo que es un poco Distinto Ok Tiene sus habilidades Tu puedes decidir Es lo hermoso Es lo hermoso De Anti-Venom Tu puedes decidir Que desventajas Aplicarle Solamente terminando Un combo Con golpe medio Ok Puedes ponerle Petrificar Puedes ponerle Maldición Puedes ponerle Este Como se llama La Si creo que es Es petrificarla Que revierte la regeneración Con el especial 1 Etc No puedes ponerle Debilidad Y un sin fin De desventajas Y no solo eso También con el especial 2 Luego puedes convertir No se si las desventajas Porque esto no lo he No lo he utilizado Muy a fondo Más como daño masivo Pero puedes llegar a hacer Daño masivo Convirtiendo No se si las desventajas O mejoras Que vas consiguiendo En furias Y las furias Con el especial 2 Que lo conviertes Haces un daño masivo Yo nunca lo he utilizado La verdad Más que para revertir Regeneración Sobre todo En el abismo de leyendas Que me fue muy útil Pero hasta ahí Es lo que Yo lo he utilizado Sin embargo Yo veo muchos compañeros Que lo utilizan Más como sinergia Pero créanme Que este antivenom Es muy bueno Es incluso inmune a No se si a incineración Y a veneno Ok Ahí si Se los debo No Ahora si Y tampoco lo tengo A la mano Como para checarlo Pero Si vaya que Es un luchador Que puede Ser utilizado Si lo saben Si lo sabes utilizar Te puede servir bastante Y si Lo acabo de confirmar Es inmune a incineración Y a veneno Ok No cualquier luchador Es inmune a esas dos Desventajas Que te puede llegar a servir En el camino 9 De la primera sección Del camino de guerra Ok Bueno Ahora pasemos A la siguiente categoría Chavos Ok Vaya sorpresa Si Bueno Todos los que quedan aquí Yo considero Dioses Chavos Ya pueden imaginarse Obviamente No tengo un orden En especifico Ah perdón Perdón Se me olvidaba Red Hulk Es un luchador Que desgraciadamente Yo todavía no tengo En la cuenta principal Pero el daño De este muchacho Puede llegar a ser brutal Sobre todo cuando Llega a sus 10 coleras O 10 incineraciones Hace un daño energético Que le refleja Al enemigo Brutal Es de los mejores Luchadores científicos Que hasta la fecha Se sigue utilizando Como atacante ¿Por qué? Porque tiene daño masivo Rápido Y rápido Lo consigues No necesitas Mucha experiencia De poder utilizarlo Simplemente Haces especial 1 O que te golpeen O que te apliquen Alguna desventaja De veneno O incineración Porque en si Él no es 100% inmune Se le aplican Las desventajas Y él las purifica Y las convierte En sus En sus ventajas Que pues al final Le van aumentando El daño Tiene curación Con el especial 2 Y con el especial 3 Dejas una incineración Masiva también Entonces Es un luchador Muy útil Que casi casi Se podría considerar Como dios Al menos en mi opinión Pero pues vamos a dejarlo En la categoría De bueno Ok Ahora si pasemos A los dioses Chavos Ok Scorpion Yo no lo he utilizado Nunca Pero he visto Unos cuantos gameplays No requiere Ninguna sinergia Para ser bueno Sin embargo Obviamente con sinergia Se vuelve un dios O sea Imagínense que Scorpion Se baja a la mole De jefe En Dos Como en 3 minutos Es un luchador Muy sólido La verdad Y junto con Su sinergia De agente Venom y Kraven Puede llegar a ser Es el trío Es el trío 2022 Es el trío 2022 El que todo mundo Debería utilizar Y muy pocos Lo están utilizando ¿Por qué? Porque desgraciadamente No muchas personas Tienen a Scorpion De 5 ni de 6 Ok Incluyéndome Yo no lo tengo Por eso es que No lo he utilizado Pero la verdad Es absurdo El daño que puede llegar A hacer junto con Agente Venom Pero como les digo No requiere ninguna Sinergia Es inmune A veneno Creo El aplica Bastantes desventajas De veneno Y hace bastante daño La verdad Que es un luchador Muy sólido Y por eso es que Lo considero yo Un dios Bueno Pasemos a She-Hulk She-Hulk No hay mucho De que hablar Es un luchador Es un luchador Que salió Creo que En el 2015 O 2016 No, no, no Perdón 2016, 2017 Más o menos En esa época Si es cierto Ustedes saben She-Hulk A pesar de haber sido Ya nerfeada No sé si una O dos veces Creo que una vez solamente Porque antes podías Hacer tu combo De cuatro golpes Y combinarlo Con el golpe fuerte Y lo alcanzabas Al enemigo Antes se podía hacer Eso era una habilidad Muy parecida A la avispa Y lo mejor de eso Es que Pues prácticamente No dejabas descansar Al enemigo Y más que consigue Las furias Cada que El enemigo utiliza especial Se renuevan las furias Y por cada furia Le aumentas Tiene una habilidad Julka De Ponerle como Un taunt De que Tiene más probabilidades De que utilice Un especial El enemigo Creo que es un 15% Por cada furia O sea Prácticamente Después de Cinco o seis furias Por ahí Ya es Casi garantizado Que apenas termines Combo Te tiene un especial Eso sirve mucho Para controlar el poder También tiene especial Uno para Incrementar tu daño Especial dos Le pones incluso Una desventaja De petrificar Que revierte La regeneración Y pues con el golpe fuerte Tiene lentitud Entonces es brutal Este luchador Una luchadora muy sólida Que igual te sirve Para abismo de leyendas Y por eso es que Es súper útil Y es una diosa Ante mis ojos Bueno Otro luchador que Yo casi no he utilizado Pero vaya Que tiene daño Te puede servir muchísimo En el abismo de leyendas Chavos Luego pueden checar Algunos gameplays De él Es brutal Tiene su inmortalidad Vaya Ahora si que Se le viene el nombre Vaya que le queda el nombre De Hulk Inmortal Es un luchador Un poco peculiar Porque cuando vas Activando tu habilidad Vas utilizando especiales Te haces daño A ti mismo Algunos se espantan Y dicen Oye pero es que Tengo poca vida Pero es que Así es su forma de pelear Este luchador Consigue daño masivo Después de activar La inmortalidad Y luego Dependiendo de las cargas De persistencia Que vayas acumulando En la partida Puedes curarte Toda la vida de vuelta Y así te la llevas Y la verdad Que es un luchador Enorme Enorme No necesita sinergia Sin embargo Obviamente con sinergias Se vuelve mucho mejor Y para mi A pesar de no haberlo Utilizado mucho Yo he visto Toda la capacidad Que el tiene Como luchador Se sirve para el 1v1 Es muy bueno Pues si Bueno Pasemos al siguiente luchador Que también es otro Hulk Si Overseer Este luchador Es muy pero muy bueno De hecho Un compañero de alianza Lo llego a utilizar bastante Sobre todo En la temporada pasada Cuando Baneaban mucho A antorcha humana Y no había Posibilidad de utilizar A otro Estaba Overseer Overseer es un luchador Muy bueno Tiene bloqueo automático Aturde al enemigo Y también Su habilidad es un poco Parecida a la de Hulk Inmortal Y a la de Hulk rojo Pero no tanto por Hulk Inmortal Porque pierda vida No Él no pierde vida Sin embargo Cuando consigues Sus gamas Creo Son habilidades gamas Que él obtiene A lo largo de la pelea Puede llegar a ser Un daño brutal Es una ventaja cósmica Que tú aplicas en ti Y esa ventaja cósmica Te da daño extra Energético Al enemigo Y haces un daño Hombre Horriblemente Bueno Es brutal Por eso es que Yo lo considero un dios A pesar de no haberlo Utilizado mucho Me encanta Este luchador Es muy bueno Lo tengo en rango 1 Nada más no lo he subido Porque no he visto La necesidad de utilizarlo Por el momento Pero es un luchador Que en el 1v1 También te va a servir A la par que el Hulk Inmortal Bueno Ahora pasemos al siguiente luchador Que obviamente considero Una diosa Quake A pesar de Ya no utilizarla tanto Porque ya no la utilizo tanto Ella sigue siendo Y forma parte De la categoría de dios Porque Imagínense No necesitan golpearte Para que tú puedas matar Al enemigo Anulas prácticamente Todas las habilidades De los enemigos Y no dejas que te golpeen O sea Obviamente Es complicado De utilizar No cualquiera Puede hacerlo Yo he hecho Unos cuantos tutoriales Para que puedan utilizarla Una vez la agarras En la maña Ya es muy sencillo Y pues sí Es una muy buena atacante Como defensora La verdad No es muy buena Pero Con el daño tiene La verdad Con el daño suficiente Créanme Que si tienen a Quake De 4 o de 5 estrellas Y quieren progresar rápidamente Aparecen a utilizarla Que créanme Que no van a gastar Casi nada Más que recargas En pasar su contenido Bueno Ahora pasemos Al siguiente luchador Que yo también considero Un dios Es Void Ok Void es un luchador Que me encanta En lo personal Lo tengo rango 3 Por 200 Lo tengo a su tope Y eso agregado Con la maestría De desesperación La de resonancia Etcétera Etcétera Puedes llegar a ser Un daño brutal Recuerden que Void depende De las desventajas Que apliquen En el enemigo Y Pues es un tanque Es uno de los luchadores Que tiene más vida En el juego también Al contrario de Sentry Que lo tenemos aquí Ya lleva mediosito Es prácticamente el mismo Solo que es el El lado oscuro Es el Void Y Y ahora sí que Que más Que más De decir Ustedes ya lo conocen Tiene muchas desventajas Revierte la regeneración Te sirve en el abismo Te sirve en cualquier Contenido del juego Y es una bestia Bueno Ahora pasemos A otro luchador Que a mí me encanta También Todavía no lo he rankeado Al tope Porque no lo tengo duplicado Ok Spider-Man 2099 Ojo Este luchador No requiere Duplica Sin embargo La duplica Obviamente Lo potencia Todavía más Ninguno de estos luchadores Que estoy mencionando Obviamente Requiere sinergias Requiere nada O sea Por sí solo Son muy buenos Eh Sin embargo Obviamente Una de las mejores sinergias Que tiene Spider-Man 99 Es del de Este chamaco De Anti-Venom Ok Eh Pero bueno No vamos a hablar mucho de eso No vamos a entrar tanto en detalles Eh Solamente que Prácticamente Te ponen un luchador Místico Como defensor Eh De jefe Spider-Man 99 Es la solución Si no te lo banearon ¿Por qué? Porque recuerden que Spider-Man 99 El único luchador Podría decirse Que Tiene esta habilidad Que cuando El enemigo Tiene golpe certero Ok Ojo Golpe certero Como ventaja El daño que él recibe Se reduce Un Creo que 65% No tengo aquí a la mano La habilidad Pero Vaya que Puedes recibir Hasta 100 golpes Y no te mueres Eh Bueno Tal vez con 100 golpes Si te mueras Pero Es un tanque Para pelear Contra los jefes Místicos Sobre todo O cualquier otro luchador Siempre y cuando No sea un luchador Hábil Eh La única desventaja De este luchador Es obviamente Con los personajes Hábiles De ahí en más Cualquier clase Se lo pasa Por el arco del triunfo En cualquier Nodo de jefe Ok Bueno Que más podemos hablar De él Son muchísimas habilidades Que él tiene Aplica Este Rotura Aplica Una Desventaja En el enemigo Que no recuerdo Muy bien Como se llama Pero No Le puedes controlar El poder Se lo drenas Cuando van a ganar Algo En fin Es un luchador Que controla Mucho la pelea Muy parecido A Void Muy parecido A Quake Podría decir Que una combinación Ok No tanto por Quake Por eludir Sino que Es muy brutal Pausa Las desventajas Que le aplicas Al enemigo Cuando haces Destreza Ok Es un poco complicado Hacer destreza Con él Porque como El alcance Que él tiene Es muy largo Es fácilmente Puedes eludir Fácilmente Los golpes Del enemigo Sin tener que Activar destreza Entonces En ocasiones Te tienes que esperar Obviamente Dependiendo del tamaño Del personaje Esperar tantito Y eludir Justamente Cuando te va a golpear Para que actives Destreza Y así pauses Todas las desventajas Del enemigo Bueno Ahora pasemos A Abominación Inmortal Otro luchador Que me encanta Lo obtuvimos No tiene mucho Y es brutal Es enorme Es uno de los luchadores Por los cuales De hecho El BG El Brian Grant El Creo que Ayudó un poco En la En la En formar A este personaje Creo Creo que si El tuvo un poco De participación Al momento De que Hicieron este personaje No se si en habilidades Creo que si Fue en habilidades Pero la verdad Es un luchador Muy completo Tiene bastante veneno Chavos Es un luchador Que se beneficia Actualmente Del nodo global Y hace Caca A todo defensor La verdad Es un luchador Muy sólido Te sirve para el 1v1 Es un muy buen Defensor Muy buen atacante Que mas quieren Chavos Es un luchador Dios A mi parecer Cientifico Bueno Y para terminar Chavos Pues nada mas Y nada menos El que yo considero Al menos En mi opinión El mejor Cientifico De todos Antor Chumana Chavos Antor Chumana Es un luchador Que pues creo que No tenemos Ni de que hablar De el Que pues obviamente Si Antor Chumana Se enfrenta A un místico Lo va a hacer caca Osea Lo va a hacer caca Lo va a incinerar Como bien Sus habilidades son Aplique incineración Hasta que quema Al enemigo Lo achicharra Y lo deja en cenizas Así es Es muy Muy pero muy bueno Contra luchadores Energéticos Hay bastantes luchadores Que sus golpes Son energéticos De hecho Podríamos hacer Una lista de eso De que luchadores Son energéticos Y créeme Antor Chumana Los mataría A todos Sin siquiera Ser golpeado Perdón Sin siquiera El golpear Porque Cuando tu recibes Golpes energéticos Prácticamente Te va cargando Tu temperatura Y le vas dejando Desventajas De incineración Al enemigo Y de hecho Hubo una guerra Mítica Que tuvimos Hace muchos años Que el tipo Ni siquiera Movió a su Antor Chumana Un enemigo Y mató A un Longshot De subjefe Sin siquiera Tocarlo Imagínense Así de brutal Puede llegar a ser Antor Chumana Desgraciadamente Actualmente Es baneado Es baneado Casi en todas Las temporadas Por todas Las alianzas Pero Hay buenas noticias Recuerden Que hubo Un aviso De los cambios Que se van a hacer Para la siguiente temporada No esta que viene La que viene Va a entrar Una lista negra Una lista blanca Y En eso Va a llegar La posibilidad En un futuro De que pueda ser Utilizado Y no pueda ser Baneado Si no saben Que pedo con eso Pues les voy a dejar También Al final Para que puedan ver Ese video De cuáles son Los cambios de guerra Y pues si chavos Esto ha sido todo Por la tier list De los luchadores Cientificos Espero les haya gustado Ya saben Que si les gustó Pues dejen su like Háganmelo saber Suscríbanse Si no se han suscrito Y activen la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y pues déjenme En los comentarios Que tal Como les ha parecido Esta lista Igual Comenten En las otras Tier list Si hace falta algo Si Si Ustedes difieren En alguna cosa Pero Chavos ya saben Que Críticas Constructivas Son bienvenidas Ok Traten De no ser Tóxicos Porque si no Obviamente Se van ocultos En el otro mundo ¿No? Así que pues Bueno chavos Yo me despido Esta ha sido Mi tier list Y nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye